Más Fútbol 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 la comunidad de santana mi familia todos a mis amigos no me queda ni la menor duda de que el fútbol en esta comunidad se ha convertido en un estilo de vida desde hace muchos años un claro ejemplo es el equipo de olimpia que siempre se ha caracterizado por estar en los primeros lugares de la honorable liga de veteranos de santalá trepalticlán y que cuentan con filiales en la categoría infantil en la categoría poni la categoría juvenil y que en verdad están haciendo las cosas en maravilla en verdad muchísimas gracias al club olimpia y muchísimas felicidades por este triunfo esperemos que sigan cosechando muchos triunfos más y también pues el agradecimiento enorme a la mesa directiva de la honorable liga de santana trepalticlán por hacerme la invitación en verdad es un placer estar cubriendo los eventos muchísimas gracias a la gente que colaboró y que hizo posible la realización de este evento y bueno pues aquí finaliza este vídeo ya sabes que si te gustó revienta el botón de like suscríbete al canal comparte el contenido en todas tus redes sociales comentarnos aquí abajo que te gustaría ver en el canal y síguenos en nuestras redes sociales para que esté saltando de lo que sucede con nosotros y con el fútbol mundial muchas gracias